¿Cuáles son las bases moleculares del cáncer gástrico? Es la primera causa de muerte en Chile porque la mortalidad en Chile, a pesar de que desciende en todo el mundo, en Chile se encuentra detenida en los últimos 25 años. Entonces claramente no es lo que se piensa en otras partes que simplemente esperando el cáncer gástrico va a desaparecer, aunque tome más de 100 años. En Chile la realidad es distinta, la realidad es que no va a desaparecer y sigue siendo la primera causa de muerte. Por lo tanto es necesario hacer intervenciones en el cáncer gástrico y en ese sentido a través de concursos de fondos públicos del gobierno de Chile he desarrollado una línea de investigación orientada a buscar biomarcadores para detección precoz de cáncer gástrico a través de una muestra sangre. Y básicamente mi enfoque ha sido a un concepto que se llama DNA libre en plasma, que es un concepto relativamente nuevo, o biopsia líquida como se llama actualmente. Y hemos encontrado un potencial marcador que se llama Reprimo, que en una publicación inicial lo encontramos que tenía una diferencia estadísticamente muy importante entre pacientes con cáncer gástrico versus controles sanos, dadores de sangre, de banco de sangre, voluntarios. En un grupo pequeño de alrededor de 40 sujetos enfermos y 40 sujetos sanos. Eso es un dato que está publicado en el año 2008. Y posteriormente hemos incursionado en dos frentes, uno fue ampliar ese número, prácticamente subimos a 90 casos de cáncer gástrico y alrededor de 220 controles, también de banco de sangre, y observamos una sensibilidad y especificidad de un 70% para distinguir sanos y enfermos. Y ese dato está en vía de publicación ahora. Y más actualmente acabamos de completar un cohorte de mil personas, en los cuales le hicimos endoscopía a todos, y los resultados de los hallazgos endoscópicos los correlacionamos con la detección en plasma de este marcador que reprimo. Y esos son datos que están recién saliendo y también tenemos una sensibilidad y una especificidad de alrededor de un 70%. 70% es como el punto de corte para utilidad clínica. Cualquier cosa menos un 70% no tendría impacto clínico. 70% hacia arriba es lo que se espera. Es cierto que en el cáncer gástrico, como método de detección precoz, se espera que tenga sensibilidad alrededor de un 90%. Entonces, para tratar de cubrir esa diferencia entre 70% y 90%, estamos actualmente ensayando el uso combinado con otros marcadores que están en fase de desarrollo en este minuto, digamos, para tratar de aumentar esa... Pero tomado en conjunto, nuestra línea que lleva alrededor de unos 10 años ha sido bastante exitosa porque hemos ido concretando progresos, digamos, a partir de nada prácticamente. Y además, este marcador ha resultado que es útil en monitorear el cáncer gástrico. Y eso es una colaboración que hemos establecido con la doctora Bettina Miller, oncóloga médica, que en el fondo está también desarrollando esa línea que es un poco alternativa a la identificación original y va más allá de la detección precoz. Bueno, yo creo que Eslago ha sido una conferencia que yo la he visto crecer. Me acuerdo de haber participado en el primer Eslago, que era un grupo muy chico, digamos. Era un grupo chico con un nombre grande. Yo creo que hoy día es un nombre grande con un grupo grande. Y yo creo que en el fondo partió como un simposio latinoamericano de nombre, pero que en la práctica era un grupo, era un congreso chileno más. Hoy día es realmente un referente latinoamericano y yo diría que es un referente mundial. Y como su nombre lo dice, la visión latinoamericana de los tumores digestivos. Y yo siento que ese nombre realmente lo merece. Lo que sí siento es que falta más ciencia latinoamericana para darle como más contenido aún. Y eso refleja un poco la carencia que existe en nuestros países en términos de contar con más fondos de investigación, investigación aplicada. Entonces, de alguna manera Eslago llena un espacio que nos hace falta como comunidad latinoamericana. Es un foro hoy día de referencia mundial que hay que de alguna manera poblarlo más todavía para que realmente tenga un impacto mucho mayor. Pero yo creo que las bases están colocadas y yo encuentro que es fabuloso que exista este encuentro a nivel latinoamericano de investigación en cáncer enfocada a un tema tremendo que son los tumores gastrointestinales. ¿Qué es lo que se hace? Absolutamente. Yo creo que Eslago va a crecer con el tiempo. Va a hacerse cada vez más referente dentro de Latinoamérica y dentro del mundo. Entonces está ya encaminado. O sea, yo veo un poco que ya esa tendencia ya existe. Yo creo que hay que darle más contenido todavía. Y eso básicamente no es un problema Eslago, es un problema de que en nuestros países es muy difícil contar con financiamiento de investigación. Y esa es como la gran, una de las tareas que hay que tratar de... Y que Eslago probablemente pueda servir como una llamada a atención para aumentar los fondos de investigación en cáncer, los cánceres digestivos. Bueno, yo creo que la oncología como disciplina global es de muchos desafíos. Yo creo que es un problema que es emergente, es un gran problema, pero que sigue creciendo en el mundo. Y dentro de ahí los tumores gastrointestinales tienen un liderazgo, claramente. Entonces yo creo que hay oportunidades para desarrollarse profesionalmente en la oncología en general y en la digestión en particular por muchos años. Así que yo creo que en el fondo es un campo muy fecundo para las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.